El miércoles pasado, el miércoles pasado, el presidente Luis Abinader y Edi Olivares tuvieron una reunión privada, almuerzo entre ellos. ¿Qué va a pasar? Se habla mucho de que Edi Olivares podría ir a un cargo, tal vez no sea en estos días, tal vez sea a partir de febrero, porque a partir de febrero sí se habla de que el presidente podría venir con cambios a todo dar, a todo dar. Remenión de matas por doquier. Un relanzamiento del gobierno. Eso es correcto. Eso no me asusta. Porque la parte ya final de su, la última etapa de su gobierno, que ya estaríamos en tres años, es para finalizar con otra cara del gobierno. Del sector económico me dicen que eso se queda todo igual, Reserva, Central, Hacienda, todo eso se queda igual. Lo va a Jochi para el Banco Central. De Edi Olivares, yo no sé en verdad, pero yo no creo que con ese huevo de Jochi, con lo de la reforma, lo pongan en el Banco Central. Yo no lo creo. Además, el Fondo Monetario. ¿Pero tú supiste lo que trataron? El Fondo Monetario. ¿Qué fue lo que tú? Toma mucho en cuenta también eso, el movimiento del Banco Central. El Fondo Monetario Internacional. No, la reunión versó respecto a temas inherentes, al mismo ejercicio de la política, lo de una u otra forma, buscar la manera de que él no sea excluido de los próximos decretos que vengan. Es la información que nos dan y que ciertamente hay un nivel de apatía entre funcionarios y las bases del partido. Todo eso está llamando la atención porque Edi Olivares, que tiene muy buenas relaciones con las bases del partido, pero además lo han asignado en algunas comisiones importantes como para estar de... A él lo tienen como el vicepresidente ejecutivo, es decir, como Paliza es funcionario y Carolina es alcaldesa. Correcto. A él lo tienen como para que la ministra ejecutara, dirigiera el partido. Por eso le pusieron vicepresidente ejecutivo. Correcto. Eso fue originalmente así. Uno no sabe si en la práctica es así. Sí. Ahora, yo no sé qué él tendría que hacer para que lo nombre. Él está también en una comisión que tiene que ver como el enlace entre las bases y el partido, como para que esos compañeritos que, por cierto, el 14 fue... El 14 fue antes de ayer, ¿verdad? El 14 había... Yo no sé si se llegó a dar porque no lo vi en los medios. Había una caminata, una concentración frente al partido, ahí en la 27 de febrero. La pospusieron. De las bases, la pospusieron entonces. De las bases del partido. Dicen por las cancelaciones. Ah, sí. Eran por las cancelaciones. Por las cancelaciones. Parece que en las edes hay un machete gilet que está caminando. ¿En las edes? Sí. Parece, ¿no? No te rías. Y en Intran, porque yo vi que en el de la Alta Gracia, la oficina de Intran la cerraron completa y le votaron todos los compañeros. Oye, ¿dicen para eso? Pero miren, parece que en febrero... Es un tsunami que han pasado. Sí, parece que en febrero vienen muchas cosas en el ámbito político porque también me dan cuenta que allí algunos posibles presidenciables que tienen su proyecto o lo saquen a la luz pública o echen hacia atrás, dependiendo, dependiendo la decisión de la vicepresidenta. Oye, yo te voy a decir, el que apira presidente, lo que más le conviene es no estar en el gabinete. Eso es lo correcto. Por eso Guido dijo que va... ¿Para qué gente tan apegada a los carlitos que uno no sabe? Guido dijo por eso que va a empezar a hablar a partir del 26. ¿Qué va a hablar? No sé si va a empezar a hablar respecto a su proyecto suyo. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? No, no, porque él está yendo a medio a hablar de Indotel, de temas políticos, pero de su proyecto de él. Es que campaña se hace desde el gobierno, es así. Bueno, pero hay otros que están muy activos, muy activos. Pero es el bien hacer. Pero después vamos a hablar de ese tema porque miren qué es lo que pasa. Pero esto último que yo dije, don Héctor, de la vice, porque lo de la vice, hay algo que se está tomando bien en serio con lo de la vice. Incluso esa última información de que hay aprestos para febrero. La vice es el destino del presidente. Hay quienes van a decidir en febrero si van a lanzar su proyecto o no, dependiendo la decisión de la vice. Es que tome en cuenta... A ese nivel está la cosa. Tome en cuenta dos cosas. Al PRM le corresponde elegir dirección nuevas autoridades el 26. O sea que ahí se van a juntar las candidaturas presidenciales más las elecciones. Ay, 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 ay. El 25 va a ser un año clave de todos los que aspiran a dirigir el partido. Que por cierto, don Héctor, me dicen que la de Ojitos Verde va a aspirar a la Secretaría General. Yo lo que le quiero decir es que vienen dos competencias juntas. Usted sabe quién es la de Ojitos Verde. Claro que yo sé. Claro, que ya se han puesto medio crema. Eso me han dicho. Pero mire, son dos procesos que se van a juntar. Oiga, son dos procesos. A ver el micrófono. A ver la pregunta del micrófono. ¿A aspirar a qué? A la Secretaría General del partido. Ah, está bien. Pero lo que te quiero decir es que se van a juntar dos procesos. El 25 arranca una parte. Sí. Que se van a juntar los que aspiran a la dirección como los que aspiran a la candidatura presidencial. Claro. Cuando hablo de Ojitos Verde hablo de Gloria Reyes. Ella tiene buen perfil para él. No, y tiene condiciones. Es política. Ella tiene trayectoria política en el partido también. Vamos a la pausa. No, no están así. No, ya viene del sector externo. Sí, pero fue diputada. No, lo que le quiero decir. No, 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 es del partido. Sí, ya, pero que usted sabe que hay gente ahí. Bueno, originalmente. Ella es lo que esté pegada con el presidente. No, no, no. 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 No, 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 no. Pero yo creo que eso no es, vamos a decir, lo determinante. La coyuntura dirá que es lo determinante. Ahora. Porque ella, por ejemplo, como tú dices, aparece de la fundadora del PRM, ¿verdad? Sí. Pero recuérdate que el PRM, el 80% de los PRD. Sí, sí, claro. Para acá. Claro. Y ella en el 12 era del sector externo, dipólico. Eso es así. Entonces, pero al final de cuentas, lo que importa es el momento. Ella era diputada. Pero eso después. Pero es de trayectoria. Lo que yo quiero decir, pero en definitiva, eso tiene un valor, pero no es lo determinante.